¡Iria! ¡Kanotto! ¡Kanotto! ¡Chorto, muche! ¡Chorto! ¡Chorto! ¡Chorten! ¡Erián, ey! ¡Quelveme! ¡Chorto, muche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ir a mi casa? ¿Puedo ir a mi casa? ¿Puedo ir a mi casa? Si, tu me has visto mucho el casa. Nosotros somos un almacenado. Nosotros somos un maldito. ¿Puedo ir a suerte? ¿Puedo ir a suerte? ¿Puedo ir a suerte? ¿Ahí, avete que dinero? ¿No, Sarasrati? ¡Ayuda, me a doctor! ¿NoED, me. Mis nellito. Pero no nos está en la mente. Pero no con tu alma. ¿Puedo ir a suerte paraukan en la cultura cara? Pero no en suerte el argue. ¿Puedo ir a mi Fightif? ¿Puedo ir a una gente muy plata para tener aspesrata? ¿Pero de los pies? Si, los pies de los pies, no se les dañen. Mi cuerpo, su madre, se les dañe. ¡Gracias!